Fidel Martínez, volante del Club Tijuana, resaltó que a pesar del campeonato obtenido en la apertura 2012, el conjunto mantiene la misma mentalidad humilde en el clausura 2013, y es por eso que iniciaron con el pie derecho en las dos primeras jornadas. Bueno, muy contento por el resultado que se han dado este año. Espero seguir así de la misma forma, con la humildad de siempre, el sacrificio, y cada partido después está como una final y ya seguir así hasta el último partido que nos toque jugar y disfrutar de nuestro momento. Para el volante, conforme transcurran las jornadas, los perros aztecas se irán viendo mejor físicamente y frente a los pumas no será la excepción. No, mejor. Mi partido nos costó un poquito, pero mantuvimos el resultado, que es lo importante, y nada, el segundo ya no somos un poquito más sueltos, ahora seguramente el tercero vamos a ir con mucha más confianza, con mucho más ritmo de juego y esperando siempre estar el resultado a favor nuestro. En lo personal, Martínez agradece que Antonio Mohamed lo incluya dentro del cuadro titular y agrega que la mejor forma de retribuirle la confianza es cumpliendo en el campo. Bueno, yo creo que el trabajo, el cuidado, siempre estar atento con las decisiones del profe, uno siempre respeta, y bueno, cuando uno toca la oportunidad, tengo que aprovechar al máximo y pues siempre mejora del equipo. Y nada, siempre tiene que, si va a un club, tiene que ir a sumar, no a restar. Para Frontera.info, con información de Ángel González e imágenes de Jorge Valencia.